Todo es muy simple, todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo. No sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Gracias por ver el video.